plazos que se reportó en Mazamitla. Vámonos contigo Marilu Kaffman, ¿Qué nos tienes? Buenos días. ¿Qué tal son las ocho con dos minutos? Sigue frío a esta hora de la mañana, abríguese bien si ya está por salir de casa. En cuanto a los detalles del día de hoy, vamos a alcanzar veintitrés grados con condiciones de cielo soleado, se descarta la lluvia y esta noche esperamos una temperatura de catorce grados también con ausencia de nubosidad. Este es un apunte nada más, yo regreso en unos minutos. Más adelante, buenos días.